lo que me carga lo que me demora en cargar esta mina boludo mi vida de mierda lo que me demora en cargar esta mina boludo ah tenemos que encontrar alguna balita 9 milímetro mp5 oh 78% eso se lo puede reparar y se lo puede vender a la mierda en el mercado bien vamos a entrar a ese ese coso oh bro lo dice otra puerta acá lo verbo esto es grande ahí está junto solo que bueno estamos estamos de chill bueno no tan chill porque estamos yendo a buscar pvp en cualquier momento se descontrola todo pero estamos tranca voy a tirar esto a la mierda voy a tomar algo de esto tengo lentes oh no tengo lentes ahora si como no vamos a tener lentes esto es un DayZ con mejores gráficos si se ve lindo este juego si no verdad y eso que lo tengo ahora lo estoy jugando con todo al mínimo todo al mínimo vas a buscarme yo voy hacia la base ahora voy hacia digo la naval voy a ver si encuentro algo en pvp o va a ir a vender anda tranqui nomás anda tranca bueno vámonos son super feos los sets del DayZ los zombies en eso este juego me gusta mucho más el tema de los zombies está mucho mejor está bien hecho en este juego o sea bien hecho comparado con el DayZ es medio raro el pv de allá están buenos los zombies y nada que ver con lo que era antes me acuerdo que en el 2015 tuvieron que quitar los zombies porque el pv era un asco pero ahora están mucho mejor que antes ¿saben que me va a agarrar la noche? bien estamos sanados de la cosa estamos acá vamos a ir hasta ahí no llego más es increíble man lo que demoras en pasar hizo que no atravesamos el mapa completo pero casi ya saben más o menos ahora lo que se demora de venir desde acá hasta acá boludo qué locura lo que vamos a tener que conseguir sí o sí es comida agua tenemos menos mal que agarramos bastante agua bien ahí ya estamos viendo parte del 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 coso a ver si se ve algo ahí no creo esa zona no creo que tenga mucho mucha people o sea mucha people digo no creo que ande alguien por ahí acá a la derecha hay hay carpitas tienes carpitas por acá así que vamos a entrar nos va a agarrar la noche pero ok están los grisitos cantando le pasa atrás ya va a matar a este bicho creo ay 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 esto que es el 9 tengo cinta ay no tengo cinta va a ser un silenciador para la pistola boludo así no gastamos balas de estas porque tenemos balas muy limitadas de esta arma voy a poner una de estas acá que hubiera más espacio vamos a agarrar las 9 milímetros generar estos cargadores malditos zombies boludo tendré que limpiar un poquito en la vuelta antes de empezar a revisar saben que la voy a jugar muy safe voy a jugarla muy tranqui porque no me voy a caminar todo el mapa para que no poder prácticamente pelear porque me maten sin darme cuenta prefiero jugarla muy tranca aunque en cualquier momento me puede llegar un tiro en la cabeza acá pero prefiero jugarla bastante safe bueno no sé si revisar ahí arriba de todo sea el pvp no amigo tengo que conseguir algún arma melee probablemente me va a matar a estos bichos o no hey vamos para abajo opa está abierta what the fuck dale boludo ojo de la madre lo de puta tengo ganas de matar a esos zombies aunque son muy buenos para por si viene alguien que los zombies lo detecten voy a dejar esos zombies ahí que no me escuchen estoy caminando siempre la zona es muy transitada en el mapa boludo no quiero morirme o sea no es que no quiera morirme por por no perder las cosas no quiero morirme después de haber caminado tanto es como cuando en Tarkov demoras mucho en entrar a una raid la jugas muy safe para para no irte enseguida para afuera oh mira dan subitas los zombies acá adentro ok fuck it vamos a liquidarlo balas 9 milímetros me sirve para la pistola tenemos que encontrar un silenciador nomás para la pistola estamos casi hechos 7.62 tenemos 9 vamos a ponerla a este cargador un silenciador un silenciador un silenciador oh No creo que sea zombie porque no suena. El problema es que reinicie el server, ¿le pullé o no? Tres minutos. Fuck it. What? No tira la granada. Ah, ¿por qué? Ok. No, está agüeado el sonido ahí, bolá. No, no estaba agüeado. Quiero un pibe campeando el arbusto, me está jodiendo ahora. ¿Hola? No me dejas lootearlo, boludo. Una pena que va a reiniciar justo ahora. Me voy a perder el loot de ese pibe, ¿eh? Espero que no desaparezca el cuerpo. Me parece que lo tenés que rematar. ¡Ah! Claro. Espero que esté todavía ahí el cuerpo, así lo remato y lo looteo. Pero si es de algún grupo o clan, lo que sea, se me va... Seguramente va a pasar lo mismo que ayer. Matamos a uno y de repente se nos vino un equipo entero, boludo. ¡A lo Tarkov! No está, boludo. Me estás cargando. ¡Ah! Está el arma de la cámara. No hay más nada, creo. Por lo menos nos liberamos ese pibe y ganamos los puntitos. Ahora, vamos a liberar espacio ahora acá. Ok, vamos a equiparnos esto. Vamos a meter esto. Vamos a llenar un cargador ahora. Esto está con 27 igual. Tenemos que encontrar balas 5.56, muchachos. ¡Ah! Se me están rompiendo las botas. Por eso me guardó el coso. Mirá, boludo. ¿Qué más de uno va a estar buscando el reluteo de esa zona? Sí. Sin dudas. Se va a venir gente ahora sin dudas, boludo. Vamos a hacer algo. Pon estas balas acá. Vamos a sacar este cargador. 56. Las AP. Ahí. Quedé con AP arriba ahora. Tengo tres cargadores llenos de MK. Van a dejar de lutear y estar un poquito más alerta a ver si alguien viene a lutear o no. Porque ahora con el reinicio. Si alguien tiene una base cerca. Se va a venir seguro para acá. No consigo fijar un día vivo en Ushoku. Es difícil, sí. Tiene el jajas. Ok, para qué me voy a meter al Discord. Llegó el Uber. Jejeje. Linda, linda. Estoy llenito de cosas, boludo. Sí. Encontré un pibe y ahora, digo, capaz que se viene algún otro por el tema de que... ¿Y tus botas? Las dejé allá porque estas están mejores, boludo. Ah, what? No me puse los... Buen ardo las botas, mía. No me puse los zapatos, boludo. ¿Dónde están? Estoy en patas. Dejé la camioneta afuera. Dale. Dale. Vamos hasta ahí. Me... Y dejo un montón de cosas. ¿Quieres seguir looteando? Hay un montón de cosas para lootear todavía. Como quieras. Aunque creo que me vieron unos pibes. Así que... ¿Sí? Más vienen para acá. Sí, sí. Ok. Pasé por afuera de una base gigante. No confíes con mi brazo acá. Te va a traicionar. Nah, tranqui. Aquí. Ah, ¿te empezaron a disparar? Oh, entonces te vieron. Sí, sí, sí. Ok, entonces... Pero no vi donde dejaste la camioneta, ¿no? No, no, no. No, si me los pillé... Ves A4, ese descampado gigante que hay a la derecha. Sí. Ah, ahí. Hay una base enorme, amigo, bro. Enorme. Es... Es una base militar, pero cazada. Ah, mirá. Che, ¿no viste el tag del que mataste? No, no vi. No me dio tiempo de nada, bro. Lo quise... Lo quise sacar las cosas, ¿viste? Para... Para dejarlas en el suelo y que no desaparezcan. Pero... Claro, había que rematarlo. No me dejaba hacer nada. Y... Y está. Y ahora cuando reconecté, no estaba el cuerpo. Estaba solo el arma en el suelo. ¿Qué requisitos pedís para unirse al grupo? ¿Cómo las vale? Las armas. El toque, el toque. Y no tenemos requisitos, en realidad. Tipo... Vení, sumate, agarrá... Luteate ahí en la base y... Pimba, salimos a... A darle. Eh... Yo estoy de... Yo no tengo buena habilidad en conducir. Pero tenemos un conductor ahora. Y... Necesitamos gente con robo. Con robo. Eso podría subirte al máximo el robo. ¿Qué? ¿Qué? Tengo una mala suerte con las minas antipersonal. Yo, boludo. Que es increíble, eh. Acabo de pasar por ahí, amigo. No, amigo. Acá está la base que vos me decís. Mirá lo que es eso, boludo. Holy shit. ¿Acabás de pasar por ahí? Sí. Pasé por ahí y... Estaré más gordo yo que vos. Un peso más y por eso pisé la mina. ¿No le habrán puesto después que llegaste? ¿Algún pibe campeando ahí? No, no creo, ¿no? No, no, no. Yo estoy tirando hacia... No, pero... Si querés ir por la... Por el camino... De Bitumen. Eh... Estoy... Yo estoy tirando hacia el caminito. Ok, yo estoy tirando por la costa, boludo. Ah, ¿por la costa? Sí. Yo estoy yendo hacia el camino. Tenés la... La calle de amarilla que sale. Y después sale una... Hacia la derecha. Ok. Sí. Ah, ahí estoy. Ah, tengo otro... Tengo un pibe acá, boludo. Ay, tiene arma. La concha de la lora. Ven, tírate para atrás, tírate para atrás. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Uy, es que yo voy... Vengo con la camioneta. Sí, sí, sí. Tiro para atrás. Tiro hacia... Estoy en la iglesia. ¿En la iglesia? No sé dónde está la iglesia. Pará. Debe ser esto acá. Ahí está. Te voy a buscar, te voy a buscar. Ah, está, está. Lo vi. Esa base gigantesca, amigo. Sí. Tienes cuidado que no... Me voy a tirar esto al suelo. Súbete. Y... Y más allá. En otro lado. Dale, dale. Agarrito. No le voy a mandar el clip a... Ah, tranquilo. Fue bien. Ay, la concha esto. Madre, boludo. Qué sábado, boludo. Jeje. Ah, tengo el... Mirás, tengo un VSW de acá. Dejar cosas acá adentro. Miren mal que no explotó el coche. No, sabés que el vehículo no explota. Ayer pasamos por... Por arriba de una. Cuando vivimos en la camioneta. Y nos mató a los tres, pero... La camioneta no explota. Porque A4 lo revisaste completo, la base naval. Eh, no, no. Completa no. Si querés seguir luteando, volvemos. Vamos. Me faltó un montón de cosas para revisar. No, voy a esconder por acarrita. Dale. No, no, completa no. La base naval está acá al late. Che, ¿para qué voy a revisar este bunker de acá? Bueno. Para encontrar algún M1 lindo. Uy, un car... Minda. Está horrible. Están 24, pero... Se arregla, se arregla. Sí. Encontramos un kit de reparación y... Otro... Ya está. Hubo un M1. Un M1? No hemos tenido un M1. No hemos encontrado un M1 de hecho. Y hay una banda de municiones para estar libre. Uy, amigo, mira todo. Hoy día es tu cumpleaños, parece. Está. ¡Oh! Amigo, este casco es buenísimo. Este casco es buenísimo. Espera, me pongo el car y ese casco y listo. ¿Va a ver la M1? ¿Está buena o no? Talina, talina. Pará. No es el car. No tengo... Hay que conseguirle los peines. Los clips. Dejo estas armas acá. Ah, me voy a llevar la mochila grande. Bueno. Hay un amigo que dicen que están campeando la base. Que apenas salió le pegaron un tiro. Ah, que están campeando la base de allá nuestra? Sí, la de nosotras. ¿Está campeando la puerta? Sí, está campeando la puerta. Dejo que abrió la puerta y lo... Perrancio. Le dije que campeara desde el techo de las casas. Sí. Sí, total. Si muere adentro no puede respuñar y recoger. Y recoger las cosas, eh. Las cosas. Que tire granadas también, que hay una banda de granadas ahí. Y bueno, ya empezaron a caer los rancios. Si es por parte del stream. Listo. Se corta lo de decir dónde estamos. Se tapa el mapa y... Y va para ahí. Porque uno dice siempre las cosas... O sea, capaz que los pibes están campeando por campear nomás, pero... Una buena onda, como siempre, pero después te agarran... Te agarran de... Te agarran de hijos solamente por... Por ahí va. Dale. Esa sigue o no? Eh... Estás en bunker, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy abajo. Damn bitch. Están muriendo gente acá en A4 con curas minas, amigo. ¿Sí? ¿Acá en A4? Sí. Sí, porque... Dicen Mi5, Tipton... A cero metros... A otro tipo. En A4. What the fuck? Tengo mirada nocturna, ¿te lo paso? ¿Tienes? Tengo, tengo, tengo. Tengo zombi acá y paro yo. Ok. Estás con audífono, ¿cierto? Porque no te dio suerte. Eh, sí, pero tengo, tengo silenciador. Ok. Tengo cargador para tu arma. Tengo brújula, si querés. Justo encima de chista lo gordo. Ah, acá. Opa. Evidentemente acarrió hasta... Hay loots. Uy, amigo. No, amigo. La cantidad de loot que hay acá. What? What? Acarriá también... No. No. Y además reinició a hacer nada el servidor, boludo. Tiene que estar todo. La visión nocturna la llevo para vender, ¿no? No sé si se vende la visión nocturna. Yo no he visto que estén vendiendo la visión nocturna. No. Pregunté por las cosas de auto y me dijeron que no las compran. Ah, ok. Pero no sé si la visión nocturna la están comprando. No creo, entonces, porque yo no la vi en la lista. Así que... Llévate la que tienes puesta en la cabeza y... Sí. Tendríamos que volver al auto. Eh, sí, yo estoy... Tengo dos acá. Eh... Tres miras... La distancia de RPK. Creo que... Creo que para allá al final... Ahí salía, amigo. Por donde entramos. Ok. Corriendo. Dale. Mirate, nos raidieron la base... No, los que ahora estaban... Estaban campeando nomás. Eh, raidieron... El otro día nos intentaron raidiar... Y... No pudieron por la... La cantidad de... Entre comillas, seguridad que tenemos. Porque viste que tenemos... Eh... Tres caminos. Uno es el correcto. Y justo agarraron por uno incorrecto. Fue linda, fue linda ese sistema que... Que hicimos para... Para evitar los raidios. Al fondo. Me tiré hacia el fondo. Ok. Ahí te vi el nombre. Pero creo que... Eh... Son cinco. Son cinco. Cinco. Mate a uno. Mate a uno. Linda, 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 linda. Dejo la... Dejo la mochila acá. ¿Dónde están? Acá. Acá, acá, acá. Ahí. Adelante. Acá. Adelante, amigo. Ok. Son... Son caletas. Había uno que era... Ahí maté a uno. Eh... Había uno que estaba Bambi. Y... Los otros estaban armados. Ok. Voy a tirar un poquito para abajo acá. Estoy tratando de respirar esta mina, boludo. Yo... Es que estos... Qué hueá estos zombies, boludo. ¿Tienes painkillers? Tengo. Ugrime que me voy a tirar uno, eh. ¿Se puede tirar uno para acá por arriba? Fíjate si... Si te da para agarrarlo. No. No, no, no. Vaya mío, me la he terminado. Ahí. Sí, ahí. Fíjate con la tablita. Ok. Cuidado que no nos vayan a agarrar por arriba. No sé si pueden ir por arriba, boludo. ¿Estaban en la calle mismo? Si, en la calle. Al fondo. Al fondo, 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 fondo. Ten cuidado que se pueden ir por la costa también. Si. Si. Acá de la... Sí, sí, sí. Cuidado mío. Es un aso, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Voy tirando hacia la izquierda. Dale. Tengo sangrado. Tengo que vender. Menos mal que me tiré el painkiller, boludo. Me meto en la casa esta. Ok. Me vendo. Creo que están todos por la costa. No tengo las 74 acá, boludo. Tengo muchas balas para las 74. Sos vos el que corre acá en la vuelta mía, ¿no? Sí, sí, sí. Tiraron granada donde nosotros estábamos. Están por toda la cuesta mía. Sí. Están dentro del... Tengo uno acá atrás de los hangares. Tengo uno. Luego está el otro de la costa. Sí, el de la costa lo estoy cuidando pero no lo veo por ningún lado, bueno. Agarrar un poquito de... ...de... ...estamina. ¿La puta dónde está? Ahí se está asomando lo mío. ¿Está en el galponcito? No, no. Sí, en el galponcito. En el galponcito. Ok. Lo maté. Bien, linda, linda. Yo tengo un pibe acá pero no lo veo, boludo. Se me traba el arma, no te puedo creer. Oh, no tenía balas. No... No puede ser, boludo. No tenía balas. Pasó uno, va hacia atrás del galponcito. ¿Hacia mi posición? No, 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 no. Hacia atrás del galpón grande. Galpón blanco. Ojo, se rifle, eh. Cuidado. No, escopeta, escopeta, escopeta. A ver, estoy disparando a alguien. Está atrás del galpón todavía. What? ¿De dónde me dispara, amigo? Está atrás del galpón entre los cosos azules esos. Y blancos. Sí, 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 sí. Es el último cargador, eh. Que tengo. Voy a disparar un poco esta mina. ¿Adentro del galpón habrá alguien? Seguramente sí, bueno. Esa es mi duda, porque puedo correr hacia el galpón, amigo. Solo que lo puyemos entre los dos, pero... El problema es que no vaya a rotar nadie, eh. Por arriba. No sé si lo maté a ese pibe. Creo que no. Le pego unos cuantos tiros. Me la juego y corro hacia el galpón blanco. Ok, ok. Yo te muero por acá. Dale. ¿Se están moviendo ellos? Ok. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les puedo abrir acá, amigo. Dale. Yo estoy atrás, eh. Abro. Hay uno muerto. Hay uno muerto. Sí, mataste a uno. Ok, y acá está el otro muerto. Está el otro muerto. No, no, no. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Sí, 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 queda uno. Que está ahí, a la esquina, al fondo. ¿Acá? Sí, 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 sí. Ahí, 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 al fondo. Desde ahí me dispararon, güey. Ay, estoy rengeando, boludo. Se me terminó el painkiller. Muerto. ¿Este es contigo? Necesito el painkiller, eh. ¿Lo tenés ahí? Ya, lo tiro. Está ahí. What? Me llegaban flashazos desde acá, amigo. ¿No habrá sido este pibe, el último que murió? Puede ser, puede ser. Lo luteamos rápido. Sí, 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 sí. Uy, amigo. Corre. Hermoso. Luteo a este. Ok. Ok. Estos pibes van a venir de vuelta, pero... Sí, este es el last bar que te estaba disparando, man. Ok, ok. Uy, está lleno de comida, boludo. Yo tengo... Full porquerías, eh. Están llenos de... Están llenos de cosas, amigo. Eh... Me la podrías jugar e ir a buscar la camioneta. Mmm... Es brava, eh. Solo que campeemos los cuerpos. No, estoy... Eh, tú... Es que... ¿Cuánta vida tenés? Tengo... 87. ¿Crees que me quede cuidando? La puedo... Igual la puedo correr, amigo. Si querés traer la camioneta, boludo. Es arriesgado, pero... Bueno. Lesión... Un sujeto tratado, ok. Lesión... Dos. Estoy preocupado por mis balas. Voy a agarrar la M16. Ah, este pibe tiene que tener cargadores de la M16. Eh... Fíjate... En los nombres. Si están apareciendo las kills, en los nombres si no tienen TAG. Porque si son TAG de clanes grandes, lo mejor va a ser Inno, weón. Ah... Me fijo. Uy, lindo. Tiene un cargador lleno este pibe. Tengo que cuidar el loot, que no vayan a venir a lootear, boludo. El problema es que no sé dónde están los otros cuerpos. Están todos ahí. Están todos ahí acumulados. Deje de rankear. Ahí. Bien. Voy a ir a buscar... Ah, tengo que buscar mi mochila. Fuck. Si, yo también dejé mis cosas tiradas ahí atrás, bueno. Ok, me arriesgo a ir. Espero que no venga nadie por acá. Está por acá atrás, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí. Ahí están mis cosas. Y tú dejaste las cositas un poquito afuera. Acá, acá, acá. Por abajo. Sí, sí. Si puedes trasladar las cosas adentro, todo el loot, trasladarlo adentro. Ah, tenés razón, boludo. Y en vez de campear los cuerpos, campea solo el loot que tienes todo ahí. Sí, sí, sí. Me olvidé, no me di cuenta de entrar a la otra mochila. Al final era un team de cinco, amigo. ¿Tú mataste cuánto? Sí. Yo maté dos. Maté dos también. Y falta uno. Otro. No sé si habremos matado. Yo le disparé a otro por ahí. Más atrás. Yo maté uno al principio y luego otro detrás del calpón. Y luego tú mataste dos, entonces son cuatro. Sí. Tienen cosas, pero no... Wow, eh. Ah, viene un cargadorcito. A la falta que cuando esté llegando al vehículo me explote una bomba, eh. Imaginate. Eh, bueno. ¿De tanto mofiarla? Te digo que estas dos mochiles las ponemos completas dentro del auto, eh. Así como va y nos vamos a la mierda de acá. Estoy llegando al auto, mía. Dale. Ah, el cargador de esto. La negra es la mía. ¿Estoy entrando por el subterráneo? Dale. Acabo de escuchar un tiro, eh. ¿Hacia ti? Entiendo algo raro. Porque hacia mí no fue. Estoy acá adentro. No sé si escuché algo o no. ¿En qué vago lo dejaste? Eso sí que no sé. En uno de los últimos. Así los últimos. Para que ya voy. Escucho. Ah, lo dejaste bien. Ah, acá están. Acá están, acá están. ¿Están? Ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Asegura la zona? Mientras. Dale. Por este lado... Ok, no hay mucha cosa importante. No sé dónde están los otros cuerpos, eh. O sea... Ah, acá hay más cosas, ¿no? Sí. Tiene una MP5. Una MP5. Eh, mis cosas que yo dejé tiradas las... ¿Estás por acá? No, no las llevé todavía. Ok, ok. No puedo correr. Ok, quedan un par de cosas random. Tipo, un par de cositas de lata, comida... Eh, ¿qué te iba a decir entonces? ¿No quedó nada más? No. No quedó más nada. Quedan boludeces nomás. Eh, vos las mochiles las pusiste adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Las puse en el otro cofre. Creo. Ok. Avísame y meto las cosas. Yo... Sí, dale. Listo. Se están matando acá en A4 o bueno. En A4? Sí. Acá. Yo diría de ir a... A dejar cosas, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado de que no nos vayan a estar... Campeando la base. Ah, para agarrar un poco... Para reparar la camioneta. Está ralentísimo. Por si nos encontramos algunos pies y nos disparan. Claro, sí. Está humeando un cachito. Hay que poner un contador de minas. No estaría mal, ¿eh? La MK que Bala usa... Usa 5.56. Usa los mismos cargadores que la M16. O sea, él dice el cargador de M16, pero los puede poner en la... En la MK. ¿Y qué? ¿Cómo estás? No sé si te había saludado. Che, qué feo que se ve el campo con... Con los gráficos en bajo, ¿eh? ¿Qué tal anda el jueguito? ¿Merece la pena? Y yo te digo que merece la pena. Lo único que me está a mí no gustando... Que me está jodiendo la vida es el tema de la optimización. Pero el resto... Sacando eso, el resto está muy, muy bueno, boludo. Está muy bien. ¿Está anocheciendo o está amaneciendo? ¿Está amaneciendo, no? Está amaneciendo, amigo. Nosotros peleamos de noche. Sí. Qué bien que hice... O que hicimos, mejor dicho, en tirarnos painkillers antes de... De pelear. Sí, antes de pelear. El primer tiro que me... Que me pegaron, me pegaron en la pierna. No sé si me dispararon a propósito en la pierna. ¿Cuánto hay wipe? La verdad que ni idea, boludo. No sé. Hace poquito hubo... Hace poquito hubo uno. Un mes antes de nosotros comenzar a jugar, creo. ¿No? No, creo que menos. Creo... Creo que menos. Sí, sí, sí. No, no es un video wow detallado de... No sé si te animás a pasar a la gasolinera. Dale. ¿El zombie? No hay... No hay... Déjame ver. No, no creo. Si no, ya había alguno ahí. Apaga las luces. Voy a revisar el baño. Dale. Un baño limpio. Tengo cuidado con ese pibe de la base, uno. Tenemos que ir a rabetearle a ese buen. Sí. ¿Tiene combustible esto? Sí. En la mitad. Let's go. ¿No? No, no habrán puesto mina. Creo que no. Uy, se quedó pegado al auto. Sí. Se me quedó pegado al auto. Sí. Entonces se te cayó otra vez, boludo. Linda, linda, linda. Puertita abierta. Uy, yo le agarro la puerta. Ah, ¿se habrá caído el server? Porque lo veo... Quito él también. Ah, no. Uy. Se teletransportó. Sí, te volvió entonces. Pues yo lo veo bien a él, así que... Ah, ya. Ok, super. Linda, linda. Lo que se juega. Lo que... Ah, quedaron las luces de marcha atrás prendidas. Te consume batería creo eso o no. El otro día lo está usando como luz. Lo usé como luz y me quedé sin batería la cámara. No, me caí, boludo. ¿Me caíste? No puedo abrir las portas. Sí, no. No, esta es que está relajada. Sí. No, esta es que está relajada.